A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque las podía Hallaron dos puertos altos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra Y el otro el de Laura Garza Y la maestra de la escuela Y así la vez que te vieron Ella lo mandó a llamar cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías Arriba las viejas Que era cuestión de esperar Y arriba las viejas de los salones Salucita la bola de borracho Salucita No decías 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 ¡Ahorita! 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 Ahora volví a mi espacio por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Y puro que sí, compadre! ¡Y puro Sinaloa, pariente! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Y puro que sí, compadre! Hay un corrido que se llama el corrido de Ranchero A la copa, a ver para que lo escuchen, a ver cómo se le hace Dice más o menos, sí ¿Qué tal amigo? Yo soy el ranchero Rundo a caballo, gallos peleo Con una banda y con un cartel Yo me amanezco cuando piseo ¿Sí, amor? Con una escuadra, faquetecito Listo para pegar cualquier viento De sobra traigo bastantes tiros Por si me tomo algún enemigo ¡Ale! ¡Echale, Pedrulli! ¡Ale! ¡Ale, Pedrulli! 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 ¡Ale! Traigo guarache de tres piquetes Pero la bolsa llena es de verdes Si el bambucana yo les invito, porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera, siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea buenito, también morena, soy gallo fino aunque no lo crea ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo padres, hijos, ni hermanos y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones para que calme ya mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que tengo linda, bonita de mis amores Mira que borracho vengo de los parrales No vas a decirte vengo linda abuelita, porque no sabes Es el lunar que tiene rumbo a la boca No se lo que es a nadie linda bolita que a mi me toca El plazo que me pusiste se está llegando No vas a decirte vengo linda abuelita, dime hasta cuando No vas a decirte vengo linda abuelita, dime hasta cuando Y arriba Culiacán, Sinaloa Y lo respeta, respeta Y la toraleza atora Y su gente se acelera Cuando se llega la hora Por eso es de Culiacán Por eso es de Sinaloa De caballo y de mujeres De musita y de parranda El sabe de todas, todas Y el peligro no le espanta Para festejar en grande Para festejar en grande Le gusta jalar la banda Vayan jalar la banda Y que toquen sus corridos Porque se encuentran contentos Su hermano Su hermano Diego y el hito Los que siempre lo acompañan Listos para cualquier ruido Saludos a Culiacán Saludos a Culiacán Capital muy respetada Donde se vio el chiquilín Paseando con su plebada Atendiendo los negocios De gente relacionada De gente relacionada De hecho que viene El limón de los pedazos El viejo ¡Ahí te va viejo! Para toda la raza De la Noria California Alemón ¡Saludos! La raza del aval La raza de la puerta De los limones De Coyotitán Dice el pande Saludos para la vallita La vallita no visita De Coyotitán Pero emigrada Por aquel Infonavis Cabalines Saludos para toda la gente Que está por ahí Gente que viene De La Juárez Gente que viene ¿De dónde hay raza? ¿De dónde? Oaxaca A cabrón Saludos pues Márquenle muchachos Pa' que no se me duerma la gente Dice ¡Sube de go! Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando A huevo Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre De Cielo favorecido De Cielo favorecido De Cielo favorecido ¡A debajo para Raúl! ¡Uno con cor de Sinaloa! ¡A debajo para Raúl! ¡Uno con cor de Sinaloa! Si, solo la cama en que duermo Se comparece de mi Tú eres como la bucanas Y eres lo verde por fuera Quisieras ser del 18 Bien chaparrita y morena Ok señores, de aquí para adelante vamos a darle música de movimiento Toda esta gente que está sentada, los que se pueden, vamos a bailar Que están allá atrás, son los que siempre están bien contentos Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Y vas llorando por el mundo entero Pero de cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y que ñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana pasado Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, tienes que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ando enamorando con grande perebo Cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacinando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso, desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo, no tienes ni apuntar Esto es lo que resulta De la desilusión Un hombre que en tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que el culo no vuelve Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes Esto es tú la culpa Esto es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Se llama linda, bonita, mi amigo Va a empezar la borrachera Me divice Vengo a hacer todos los recuerdos De mis canciones Para que sepas que tengo linda, bonita De mis amores Mira qué borracho Yo vengo de los parrales No vas a decirte vengo linda, bonita Porque no sabes Es el lunar que tiene rumbo a la boca No sé lo que es a nadie linda, bonita Y a mí me toca El plazo que me pusiste se está llegando No vas a decirte vengo linda, bonita Dime hasta cuándo No vas a decirte vengo linda, bonita No vas a decirte vengo linda, bonita No vas a decirte vengo linda, bonita Quien dice que vengo linda, bonita colorado Sale ¡Ay amor! Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico Paseadas contando que vas a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que si vos y yo No son casi nulo que el viento arrastró Ay amor Chaparrín No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró ¡Sale pues gracias! ¡Sale pues gracias! ¡Sale pues gracias! ¡Se al pico y la gente no va Son las grandes bandas ¡Sale pues gracias! ¡Sale pues gracias! ¡ longl ¡Sale pues gracias! Se me explica la tambora Me cuento que eres feliz Tienes fuerte niños perdidos Pero el tiempo es el favorito Pa' que veas como me pinto Ay, ay, ay Y arriba los chulos cuicles Puro Tijuana copa Ay, mamá, tu Dios ¡Arriba las mujeres! Y me diste enamorado Pero de eso nada tengo Solo me diste, coñoce Coyote, pero pásate Porque si me das un gallo No me derramo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por eso que borracha vengo Se me explica la tambora Me cuento que eres feliz Tienes fuerte niños perdidos Pero el tiempo es el favorito Pa' que veas como me pinto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Arriba los cachanillas Voito de los cheras Voy delmero, Sinaloa Donde se rompen la zonas Me gustan a la swag de zona Y se nos tenga marido Cuando esta comprometido Cuando resulta panzona Ay, 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 ay Arriba las viejas Y arriba Tijuana Eso Ay, ay, ay Ay Con todo mi amor y mi respeto Al señor José José Canciones inolvidables, inmortales en su voz Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya lo viví y lloré Todo quedó en el ayer Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Y gracias Gracias por tanto Tanto Amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós Y a todo el pasado Salud El chico que no ha abandonado Desde que muy triste Se quedó sin tu querer El canal donde el amor nos dimos Está tan sólido Está tan sólido Desde que ya no te ves De la sombra que la bailará El canal con donde nos sentábamos A platicar de amor Por no ver Que se fue marchitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo me crece Y a dónde voy Sufra el mirar Yo solo se me acuerdo de volver Cuando vuelve Y yo no sé qué confesar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Tres cartas Se van que te mando Y en ellas no tengo Aún la contestación Será porque no las has traído Porque no te causan Ninguna preocupación Ya no vendrá Y su recuerdo me crece Y a dónde voy Sufra el mirar Están los campos Me recuerdan cuando vuelve Y yo no sé qué confesar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué confesar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé si volverá Que malas a las tiendes Por recibir a mí si a Dios les volví Me adoré mi corazón a mí Por recibir a mí, por recibir a mí Me bastaron los tracos de ti Desde que dije que me encontré con otro amor Y en esos brazos me dejándole quererte Te apuesto a desviar tu canción De momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entregó Quiero que sepas la verdad Y no te dejaron adorar Ayer mi triste soledad Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Por herida Por herida ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? No me abroco Me aseguro de май Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Que dices que tú, que no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso, que es que hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo, no tienes ni a porcar Esto es lo que resulta De la desilusión Un hombre que en tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que el culo no vuelve Es que solo cinco más he pagado Ya solo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes ni a porcar Esto es la culpa Esto es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona, perdona Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que el culo no vuelve Besos y copas que pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Corre que respalda a su gente Lo tienen al frente Lo tienen al frente de esta gran empresa Al señorón de los cuernos Le sobra talento Pa' ir a la cabeza Por eso ya por el gorfo Su gente lo admira Y también lo respeta Saben que aquel toremán Solo se hace pedazos En cuanto lo piensa La humildad es su bandera Y el rey de las brechas Tiene por apodo Ha librado mil batallas Y para escaparse Siempre encuentra el modo Cómo olvidar Cuando allá en el kilómetro Trente le tejo un tiernero Y está de mal mencionar Cuando se desveló En la brecha del becerro Dentro del cartel del Golfo La grada escaparice Publican en los periódicos Hoy he de esperarse Jefe del cartel del Golfo Ha crecido bastante Y con su foto La nota se mira elegante ¡Ay, ay, ay! Si hay algún inconveniente Dejar el metido También el diablillo Para extrañar los chingados Con cualquier cabrón Que se pase de vivo El comandante de Camargo Siempre está al millón Y con el tiro arriba Señor, yo estoy con usted Y cuenta conmigo Para lo que diga Y si se trata de ruido La música en vivo Al pie de su puerta Artista reconocido Le tiene corridos Para todas sus fiestas Se necesita cerebro Para andar en amaña Y vender toneladas Pero su hermano del cielo Desde allá lo cuida Y también lo respalda Jefe del cartel del Golfo La grada escaparice Publican en los periódicos Y es de esperarse Jefe del cartel del Golfo Ha crecido bastante Y con su foto La nota se mira elegante Me dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te pase en mí Yo que todo te lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste Porque pienso Que no eres feliz Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Te sientes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer en mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirve tus palabras Solo me digan nada más No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y sin ti ya tú me vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 De que sirve tus palabras Solo me digan nada más No me digas que te vas No me dades por hablar No me digas que te vas 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 Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas ¡Muchas gracias! 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 No vale picar la cresta, saltan como un gallo o giro Y el espolón trae navajas, pa' arrancar al enemigo Le voy a decir quién es, pa' que darle tanta suelta El hermano Torre Félix, nombre y apellido penal Sus amigos los saludan, y el que no saca la vuelta El destopio al peligro, con la muerte se ha enfrentado Cuando ha pedido llegarle, el enemigo no la ha emboscado Y la regresaba a las dos, cuando ha querido atraparlo Le diste en el M1, se sorte del MZ La cosa te lo protege, desde allá donde se encuentra Y también el M2, brincación ya se ofreciera Por radio, por celular, siempre bien comunicado Donde se encuentran los puntos, o por donde el mundo pasando Y cuidado traicioneros, porque ando por todos lados ¡Aplausos! 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 Que ella más quiere, se ha marchado de mi lado Y hoy solo pienso en morirme Te comprendo amigo mío, sabes bien, cuentas conmigo Que me duele verte triste Si ella ya no está contigo, lo mejor es que la olvides Pues tu amor no lo mereces ¿Para qué seguir amando a quien poco le importa lastimar tus sentimientos? Más por ella no habrá falta en este mundo Alguien que en verdad te quiera Ten confianza aquí entre amigos Yo a ti mis cosas te digo Más tristezas y alegrías A ti mis cosas te digo Sabes bien que yo te quiero Y por eso compañero Mi dolor te lo confieso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo con tu amistad Más tristezas y alegrías Más tristezas y alegrías Y no le aude mi julio Más tristezas y alegrías Más tristezas y alegrías Más tristezas y alegrías A ti mis cosas te digo Más tristezas y alegrías Sé que tú vas a llorar Y que no vas a dejar Sufrirás solas por eso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo con tu amistad Duérmelo Hola José María Gracias ¡Gracias! Te amo Pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me arrepiento Fui el motivo de tu llanto Y él no te enarto Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero de amor Sé que otro amor te encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no jure darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que nascime tu corazón Y hoy te apago en este mar y de tu abandono Y yo me perdono Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí Yo te amo Te amo, soy un idiota, te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Que te amo Que te amo Vamos a bailar a todo el mundo Queremos que se vea la copadera Queremos que se congilea Con sus pierdos en el rancho Cuidado, cuidado Arriba las borrachas ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Zo! ¡Arriba las borrachas! ¡Zo! 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 ¡Para Miridiana y para Carla! ¡Vamos saludos! ¡Para gente de la Piaxtra! ¡De gente de Piaxtra de abajo, oiga! ¡Salud! ¡Arriba Sinaloa! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba las borras! ¡Saludos para Teresa Molina! ¡Un saludote! ¡Vamos! 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 .... ¡Vamos! ¡Vamos! ... AudioJungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!